Aprendizaje discriminativo. ¿Cuál es el mismo? Versión en español. Nivel 1. Elige la misma flor que la muestra. La respuesta correcta es esta flor. Nivel 1. Elige la misma flor que la muestra. La respuesta correcta es esta flor. Nivel 1. Elige el mismo pájaro que la muestra. La respuesta correcta es este pájaro. Nivel 1. Elige el mismo pájaro que la muestra. La respuesta correcta es este pájaro. Nivel 1. Elija el mismo cangrejo que la muestra. Nivel 1. Elige el mismo pulpo que la muestra. Nivel 1. Elige el mismo pulpo que la muestra. Nivel 1. Elige la misma flor que la muestra. Nivel 2. Elige el mismo pulpo que la muestra. La respuesta correcta. Nivel 1. Elige el mismo pulpo que la muestra. Nivel 1. Elige la misma flor que la muestra. Aquí está la respuesta correcta. Nivel 1. Elige el mismo pájaro que la muestra. Aquí está la respuesta correcta. Nivel 1. Elige el mismo pájaro que la muestra. Aquí está la respuesta correcta. Nivel 1. Elija el mismo cangrejo que la muestra. Nivel 1. Elija el mismo pulpo que la muestra. Nivel 1. Elija el mismo pulpo que la muestra. Nivel 3. Hay otra criatura entre las aves. Por favor búscalo. Nivel 1. La respuesta correcta es este cangrejo. Nivel 3. Entre los muchos crayones hay otro tipo. Por favor búscalo. Nivel 2. La respuesta correcta es este lápiz. Nivel 3. Se esconde un tipo diferente de flor. Por favor búscalo. Nivel 1. La respuesta correcta es esta flor. Nivel 3. Se esconde un tipo diferente de sombrero. Por favor búscalo. Nivel 1. Elija el mismo pulpo que la muestra. Por favor búscalo. Nivel 2. La respuesta correcta es este sombrero. Nivel 3. Se esconde un tipo diferente de sombrero. Por favor búscalo. Nivel 2. Elija el mismo pulpo que la muestra. Por favor búscalo. Nivel 2. La respuesta correcta es este sombrero. Nivel 3. La respuesta correcta es este sombrero. Nivel 3. Se oculta una forma diferente del círculo. Por favor búscalo. La respuesta correcta es este pentágono. Nivel 4. Hay otra criatura entre las criaturas marinas. Por favor búscalo. La respuesta correcta es este pájaro. Nivel 4. Hay animales que no están en los zoológicos. Por favor búscalo. Nivel 4. Hay un animal en algún lugar de esta imagen. Por favor busca. Nivel 4. La respuesta correcta es un conejo en un bolsillo. Nivel 4. Encontremos las mismas verduras que la muestra. Nivel 5. La respuesta correcta es este pimiento verde. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Por favor, espera el próximo vídeo. Por favor, suscríbete al canal.